Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos, ¿cómo estás? Capítulo 75, según YouTube, según Chilevisión, son otros capítulos, porque no ponen los días viernes. Eso, nosotros tampoco reaccionamos a los días viernes porque no se puede por copyright y todo eso, y es fome lo que pasa y todo lo que pasa el viernes también lo muestra en el lunes, lo importante. Eso, estaba viendo que en Tierra Brava dijeron que empieza el 1 de octubre, así que vamos a estar reaccionando desde el 1 de octubre o desde el 2, porque lo dan el 1, nosotros reaccionamos, al día siguiente lo vemos. Si es que lo suben a YouTube, ahí tenemos que ver. Porque si no, lo suben a YouTube, ahí tenemos que ir viendo, no sé, es difícil. Eso, si no, por último, reaccionamos a escenas, qué sé yo. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ah, esperen. Ya. Hoy día vamos a reaccionar al capítulo 75, Mónica en el estudio, vamos a ver. Hoy es la jugadora más longeva de la historia, y gran hermano, miren qué linda viene, contenta. No le hicieron bajar con la maleta, buen detalle, porque yo decía, cómo va a bajarse ella y la maleta y todo, cuesta cuando tenéis 77 años por mano. Ya, muy bien, buen detalle. Me gustan esos detalles de la producción, ¿sabéis? Me fijo siempre esas cosas. Venida, miren. Voy a saludar a su gente. Abrácelos, abrácelos. Acá está su hija, su hijo. La fueron a ver todos los compañeros. No sé quiénes, pero veo a Vivi, al fondo, a Ariel. Su marido que me confesó, fuera de cámara, que lleva mucho tiempo. Vengo a parar. Lo vi se iba a parar y no, no fue para llegar a la Mónica. Dijo, no, después, después, yo, después. Claro, es que tanta gente te confundís. Seguramente después los fue a saludar. Pero qué lindo que los compañeros hayan ido a verla, ¿no? Harta gente la fue también a acompañar. Qué bonito. Llávate, no, toda la cuestión. Es natural, me gusta. La compañera Mónica. A Michael. A Michael. El personal es hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Nivel dios. Ay, ¿qué hice yo? Eso de haber sido cuando estaban esperando ahora para la competencia del líder o cuando los hacen esperar a todos adentro una pieza para poder arreglar algo. Pero yo creo que en la competencia del líder les encontraron unas monedas. Eso yo lo vi en vivo. Yo creo que ahí estaban esperando porque están todos juntos en la pieza, cosa rara. A prueba tienen que todos ir a buscar monedas, básicamente. Como que tiene que haber algo entre las mantas. No sé. Encontré una. Como que tiene que haber algo entre las mantas. Ignacia. Perdón. No puedes ayudar. Dame vuelta a todo, hasta mi ropa, si querí. Yo vi esa parte en vivo. Y ahí, justo antes de que Jorge encontrara eso, o sea, primero estaban mucho rato buscando, mucho, mucho rato, y estaban todos en la pieza porque se ve que cortaban, ponían el ojo en la tele y cortaban. Entonces en ese rato les decían, vayan a la habitación. En la habitación está. Entonces después todos empezaron a buscar la habitación, dieron vuelta a la habitación completa, no la encontraron. Y después Jorge se acerca justo a la 5 y cortan de nuevo la transmisión, y luego aparece Jorge buscando directamente en la 5. Y ahí era donde estaba. Y siempre la transmisión te mostraba en el 5 como dándote la... Ahí está, ¿cachai? En la 5. Y entonces igual a Jorge la producción le sapeó está cerca, como para que lo encontrara rápido. ¿Cachai? Pero ya la habían encontrado todos los otros compañeros, era la última manera que faltaba. Por eso ese contexto que no lo dieron en cámara. O sea, no lo dieron ahora en el capítulo. ¿Cómo sabía la Ignacia que estaba dentro de las mantas? Ignacia, no puedes ayudar. Las monedas de Constanza e Ignacia deben ser devueltas en el box de intercambio. Todos los... Connie puede encontrarla fraudulentamente y a la Ignacia por castigo, seguramente. Igual es injusto porque el de la Ignacia ya lo encontró sola, vos. Pero bueno, está bien, es un castigo. Los demás deben ir al dormitorio. Porque todo empezó después que yo dije esto, todos empezaron a ayudar. Entonces para eso todos devolvamos la moneda y... Yo creo que se refiere a Jorge. Primero se refiere a que la producción les dijo a todos los... A todos los que les faltaba encontrar una moneda, está en la habitación. La Mincoya no fue a la habitación. Dijo ya, chao, la Mincoya. Pero los demás sí fueron todos a la habitación y por eso la encontraron en la habitación. Y después la producción le sopló a Jorge. Entonces sí, efectivamente le sopló a todos, básicamente. Pero poquito. ¿Cachai? Y no es lo mismo, porque no es lo mismo que sople la producción a que sople un jugador. ¿Está Jorge también? Por lo tanto, las dos monedas de... Está Jorge también, porque yo lo vi en vivo. Pero ahora nos lo mostraron así. ¿Ven? Porque qué iban a mostrar, por algo nos pusieron el ojo, po. Nos pueden mostrar que le están soplando, ¿cachai? Pero sí, yo vi cómo le soplaron. O sea, yo vi que estaba buscando cerca del clóset y seguramente le dijeron, Jorge, estás muy cerca. ¿Cachai? Y por eso Jorge buscó directamente en ese clóset y no se movió más, ¿cachai? Eso. Eso es lo que pasó. No es que le hayan dicho, está en el 5, sino que estás muy cerca. Como caliente, caliente, frío, frío, ¿cachai? Necesito que en este momento me respeten o habrá sanciones severas. Pero qué lindo que los compañeros no hayan ido. A pesar de que fue porque ya reclamaron, igual es lindo porque pudieron haber dicho, ah, luego no, yo voy igual, ¿cachai? Tengo la oportunidad de ganar. Liderazgo, po, weón, que es fuerte el liderazgo esta semana. Ahora es donde es más importante el liderazgo, porque salváis a un compañero y más encima te salváis tú. Y acá también le soplaron. También cuando llevaba mucho rato el Ignacio buscando, le dijeron en el lavatorio. Entonces también cortaron y encendieron y le dice, ¿cuál es el lavatorio? ¿Cuál es el lavatorio? Entonces obviamente Rodolfo le dijo, en el lavatorio. ¡En las mantas, Nacha! No, no puedo hacer. Se fijan su cara es de falsa sorpresa porque le dijeron dónde estaba. Y los compañeros dejaron que ella nomás la buscara porque era como lo que correspondía. Que fueron los mismos cinco. Igual perdemos y gana, Jorge. ¡Ya! La Connie preocupada con eso porque le hizo la fulminante, po, weón, pierde su fulminante. La fulminante hay que hacerla después del liderazgo. Bueno, está bueno que sea por suerte porque así hay más posibilidad para los demás. Porque si no siempre va a estar Alessi y Raimundo que son como los más atléticos, ¿cachai? Porque Alessia, recordar que da la impresión que no es atlética, pero ella estuvo, ella era porrista. Era la que se para arriba de las porristas. O sea, para eso tenés que tener estabilidad, equilibrio, fuerza, todo. Todo tenés que tener para poder estar arriba en la pila de las porristas, las que se levanta la pata arriba. Es Alessia, en las porristas. Entonces, claramente tiene muy buen físico. Y Raimundo paquetecita, todo el día entrenando. Además que son inteligentes, porque también las pruebas tienen que ver mucho con la inteligencia. Creo que esta prueba está buena porque hubiera sido una buena oportunidad, por ejemplo, para Pincoya o para personas que no hacen tanto ejercicio, como Ignacia. ¡Elicotador, apúrate! ¡Uy! ¡Elicotador, apúrate! ¡Elicotador, apúrate! No peleamos porque me dijo, Lulo, ¿y tú me salvarías? ¿Elicotador? Y yo dije, sí. ¿Están los tres? Sí. ¿Qué? Va el Jorge. ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Pasar más hueso? Tengo miedo de irse, po. Caleta, po. Tengo miedo de irme, po. ¿Piensas que yo, no sé, como que ando? Creo que de todo el programa el único que se quiere realmente ir es Jorge. Ahora con Ignacia ahí yo creo que está un poco mejor porque se la ha visto mucho más alegre y cagaba la risa todo el día. Pero la verdad que es lo único que no le importaría irse. A Alesia también yo creo que no le importaría irse, ya sabe que no ganó y que ya ha dado su máximo. Pero a Hans yo creo que sí le importaría irse. Y a los demás también, pues si quieren ganar por algo están ahí. Si no, para eso renuncian, pues igual no pueden renunciar por la multa. No más, pero yo no soy así. Con las cosas dulces hemos peleado varias veces porque no compartes. Porque la conozco. Te enojas, pincollita. Ningún vicio está bien, Raimundo. Yo tengo la cara, no la puedo cambiar. Todavía no la podéis cambiar. Adiós. ¿Qué conversamos ayer en la noche? Corta tu show. Cuando trato de ser cordial con él, te tomáis la atribución pa' huevearme. No, tú asume alguna hueá alguna vez. Que empezáis así, después la tiráis y la tiráis. No, córtala. No estoy pa' tu hueveo, Raimundo. No me dejas más. Me carga que no muestre los script correlativos. Recién estaban con esa polera puesta. Y ahora recién están mostrando cuando se van a poner la polera. ¿Qué les cuesta? Primero esta escena, después la otra. O quizás eso fue otro día. Quizás cuando fue el otro. Quizás fue en el otro partido. Me carga eso. ¿Por qué eso lo revisamos acá? Ya. Y tú decías que salga el mal, que entre el bien. Parece que tiene mi sentada ahí al lado. Me estresa. Por favor, sáquenla ya. Pasó su momento. Bueno, contexto que no les mostré porque estaba muy aburrido. Tu relación con Han, tu relación con... Todo lindo. Aburridísimo. Listo. Vamos a lo entretenido. Hablaste... Sáquenme a Trini de ahí. Me estresa. ¿De eso pensaste que Pincolla estaba haciendo algún tipo de magia, de ritual? Sí. Eso fue lo que tú pensaste. Había uno que hablaba mal de la Pincolla y ya no está. Pero por... El que hablaba mal de la Pincolla renunció. Hermano. ¿Ustedes creen en la brujería? Cuéntenme si creen. Yo no creo en nada. Pero también creo que hay gente que es muy potente de energía. Pienso. Y que si cree que está realmente proteciendo a alguien, lo va a proteger. Que si realmente cree que se está proteciendo, se va a proteger. Y si realmente cree que le está tirando mala onda a alguien, y la persona lo cree, le va a caer esa maldad. Lo siento yo. Entonces, la energía negativa o la brujería negra, siento que te cae cuando tú crees en eso. Lo he dicho varias veces, lo repito. Le digo yo, no voy a repetir lo que decía ella. Y después... Y después... Y después... Y después... Que hora está hablando. Que hora está hablando. ¿Con quién te vas conversando? Le dije, caré palo. Me dijo ella con... Con Ray. Más sola cosa. Por eso le dije yo, yo no voy a hablar lo que hablaba. No, no, no. No, no. Público, ¿quién era? ¿Qué promiscuidad? Con Francisca. Con Francisca. Con Francisca. Recuerda a ti, porque primero Ray con Francisca estaban ahí con el Maña Mañaña. Y decidieron poner esa cosa como para hacer un mejor Maña Mañaña. O bien, como eso está editado, no nos mostraron bien todo. Connie hablar un poquito y... Detrás de la pared. La playa fue idea entre Ray, Francisca y Connie. La pincolla, si ustedes se acuerdan, no tuvo pito que tocar. ¿De dónde sobo Ray? ¿Santiago? De Santiago, sí. ¿Por qué hablas diferente? ¿Por Cuico o...? ¡Ah, no! Esto es hermoso. ¿Por qué habla indiferente? Porque encuentra que habla como así seguramente. ¡Es que hermoso! ¿Tenés un acento diferente? ¿Qué tipo de acento? Cuico, te dijeron Cuico. No sé cómo que abajo puede ser más controlado y de repente más como no se uno va a gustar. No sé. Sí. ¿También no teniendo mucho peor? ¡Qué buena invitación! Es como el acento de Sorrón, es verdad. No, lo sí. El acento de Sorrón, efectivamente. Eso en Chile sería un Sorrón, básicamente. ¿Cómo habla? ¿Sorrón o no? La papa en la boca. ¡Oh! ¡Misora! Bueno, Scarlett abre la boca y yo amo a Scarlett, perdón. Pero es que amo a Scarlett. Me encanta ese como personaje de reality. Ya, bueno, tú... ¿Aberes ese Sorrón o no? Sí, pero es un Sorrón simpático. ¡Ya, por qué! Sorrón, pero simpático. No es Sorrón así como... No sé, como extrema... No. Es simpático. Es agradable. Es una persona agradable. A ver, si igual los Sorrones han mutado. ¿Han mutado tú? Es una nueva línea del Sorronismo en Chile. Es que lo que decís tú, necesitamos una actividad. O energética, no sé. Yo lo que no entiendo es... Hay un grupo de nueve personas o diez personas, nueve personas. Inventan cosas que hacer. Invéntanse juegos. Háganse, no sé, maquillajes unos a otros. Hagan sesión de fotos adentro. Hagan una huerta. ¿Pueden hacer tantas cosas? Teniendo tiempo, tú podías hacer tantas cosas. Encima, ¿sabéis que he tenido un público que está haciendo contenido? Puta, aprovecha el tiempo. Pero ellos eligen estar sentados. Es lo que ellos eligen, no se dan cuenta. De que no necesitan que les hagan actividades. Ellos también pueden organizar actividades. Pueden organizar jugar a cosas. No sé. No sé si tú notás el cambio de cuando llegué y ahora. Pasa que el grupo de la pieza del After o los Guarenes están perdiendo un juego, pero muy lentamente. Debe ser súper agotador. Porque piensan que van perdiendo cada semana y perdiendo, y perdiendo, y perdiendo, y perdiendo. ¿Entienden? Entonces, claro, la Con y la Pincoya se pelean y tal, tal, tal. Tienen ese como cansancio. Pero no es el mismo de perder y cada vez ver que la gente te quiere menos o quiere menos a tu grupo, ¿cachai? Porque la ley es igual, ha salido primera, de placa, entonces como que debe sentir desigual, como ya, no me odian tanto. Pero, nueva confirmada de Tierra de la Veschilena. Tengo atrás de ustedes puesta la tele, por si acaso. Entonces cualquier cosa nueva que sepamos, está. Estoy aquí, se las cuento en el mismo rack, ¿ya? Porque hay un cantante, salió, que no lo conozco, la que conduce la micro en TikTok, tampoco sé cómo se llama, pero ellos dos fueron los últimos confirmados. Y estaban pensando que, o sea, ahora van a mostrar uno nuevo. Un nuevo confirmado en un ratito. Ya. Perdón, retomo. Debe ser súper agotador ir perdiendo el juego, pero tan lentamente, ¿entienden? Porque no es como que ya, tú jugáis un juego de kart y perdís, chao. Aquí jugáis y perdís, y después la semana siguiente perdís, y perdís más lentamente, y más lentamente, y más lentamente. Agotador, po, guay. Ya, mostrar a la nueva participante de Tierra Brava, se llama Camilísima, no la cacho para nada. Me pinta modelo, hegemónica. Ve lo oscuro, si encuentro una foto, te la pongo aquí. Ella es la nueva participante. Y aquí te voy a poner a todos los confirmados. Alrededor de aquí, alrededor de mi cuadradito, te voy a poner a todos los confirmados de Tierra Brava. Ya, reality que vamos a estar siguiendo también, así que después, fíjense cuando diga reaccionando a Grave Hermano y reaccionando a Tierra Brava. ¿Ya? ¿Bien, mi reina de pieza? Todas las personas que se han ido en el último mes y medio han sido de nuestra pieza. Todas. ¡No! Las van a sancionar sí o sí. No, vos, dime. Ya sé lo que hiciste. Nadie se va por la puerta atrás. Tenís 18 años, estoy guayando. ¿Y hiciste lo que tenías que hacer? ¿Ganaste tu miedo? ¿Para qué? No sé qué más puedo ganar. Toda la razón, la lógica de Hans. Ya se dio cuenta que no va a ganar. ¿Para qué vais a estar tan tiempo más si ya lleváis tres meses, ya te hiciste conocido, ya tenéis un nombre afuera? ¿Listo? Así vais a más entrevistas y vais a más cosas, porque cuando salen los últimos tres están todos juntos, pues. Entonces, se muestran menos cada uno, pienso yo. Igual después siguen más... Depende también, pues, como en Argentina, por ejemplo, Julieta tiene un montón de contratos todos los días, siguen programas hasta ahora, ¿cachai? Que ha pasado seis meses desde que terminó el programa allá, más, no sé. Y aún así siguen todos en el bailando, siguen todos súper vigentes. Imagínense, salen. Imagínense, se hacen pololo y el canal de YouTube de Fede lo trabajan los dos. O sea, hacen otro canal de YouTube juntos. Podrían hacer contenido. Sería, yo creo, una buena manera de hacer contenido. Pero no sé, porque Fede igual cacha de YouTube, pues. Porque él tiene su canal y tiene... No tiene tantas, tantas vistas para la cantidad de seguidores que tienen en TikTok. Es muy difícil traspasar a los seguidores de TikTok a Instagram. Pero imagínense un canal de YouTube de los dos. ¿Lo veríais? Recorriendo el mundo. Lo súper veo. Coni no cacha que la Ignacia también hace contenido con eso. Que todo lo que le dice en su cara y que todo lo que hace es por contenido. Y que se fue a apoyarla específicamente a ella porque estaba gustando afuera. Coni no duda en ningún momento de eso. Qué bueno, porque si dudara estaría más enojada con la vida. Si no pasa realmente nada. Te he visto, Ray, te he visto agarrando la cintura, Ray, cuando veníamos caminando de aquí para allá. Se me ha hecho un poco complicado hablar contigo por tus reacciones. También es difícil volver a confiar en ti después de lo que pasó ese día. Sí, por supuesto que sí. Estamos en una situación... Pero yo te he pedido disculpas y he tratado de enmendar la situación. Sin embargo, de ti he recibido puros cortazos en la cara, Ray. Ya te pedí disculpas. Es tu problema. ¿Y tus disculpas son sinceras? Siempre ha sido sincera. Pero ya me cansé. No, porque me cuesta poner cara de weón. Cara de weón. Preferís que sea así real, que mantenga mi línea de andar... ... Ay, qué rabia cuando me corté. No supe qué le dijo ella porque se fue él. Me manipulan como quieren. ¿Cacharon que en una estaba con el pelo tomado, después con el pelo suelto en dos segundos? No sé quién votar. Yo tampoco. No sé ya. ¿En cuántos podemos nominar nosotros? ¿En cuántos votos se había hablado? ¿Tendríamos que votar? ¿Podemos hacer un 5 o 4 o no? ¿Votar a la naranja con suicidio? Por eso es lo mismo. Si los tres vamos a estar en placa, sí o sí. Vamos a conocer el voto legado de Mónica. ¡Hola! Tan preciosa. Tuve muy poco tiempo de conocer a esta persona y eso no tengo nada personal. Tienen sus teorías en los comentarios antes de escuchar, si es que no han visto el capítulo. Por ejemplo, yo pienso que va a votar Ignacia porque, bueno, ya dijo que ya poco tiempo conocía a esta persona, pero yo nunca pensé que iba a votar por Pincoya, por ejemplo, no. No, porque es antigua y aparte que se despidió súper bien de Pincoya y todo, yo siento que con los nuevos tenía que ser la cosa y por Scarlett no iba a votar Ignacia. Aparte que ya dijo que ella como que le molestaban ese tipo de personalidades. Pero fue muy poco tiempo porque recién cumplimos casi dos semanas. Mi voto legado es para Ignacia. Ya lo sabía y la verdad me vale lo que me deberían estar metiendo. Eso. No me importa, la verdad. Está bien, no te importa, dejémoslo así. Ya, para que sepan que en vivo y en directo. Oye, la cual he escuchado ahora. Y me dieron esta cama, el gran hermano tuvo la voluntad de decirme que me dejaran ahí. A mí nadie me saca. ¿Esto es tú la cama, Mónica? ¿Por qué será? ¿Le habrán dado esa cama? Quizás está al lado de la puerta, ¿viste? Cada pieza tiene una puerta para que producción pueda entrar en caso de cualquier cosa. Para asistirlo en caso de cualquier cosa o necesidad. Separar pelea, etc. A mí nadie me ha dicho. Jorge, déjate de recomendarle a la gente a que renuncie. Renuncia tú. ¡No! No, pero yo no creo que lo haga como un juego. Yo creo que lo está haciendo como para ayudar al amigo. Yo pienso lo mismo que Hans. Y que Jorge, que ya está, que se tienen que ir. Ya saben que perdieron. Chao, que metan gente nueva y listo. Yo que tengo ganas. Ojo sobre el rojo. Yo escuché sobre una sanción. Debe ser eso que van a anunciar ahora. Tengo totalmente inédito en Gran Hermano Chile. No, no empecí con Lecea. Sí. La noticia tiene que ver con una sanción totalmente inédita que se la vamos a contar. Una sanción inédita. Tenemos que volver mañana entonces. Por supuesto. A escuchar la sanción inédita. Entonces van a estar ellos. Yo quería que estuvieran los compañeros. Este es hoy de público. Yo quería ver a los compañeros. Obvio. A este yo lo he visto mucho. Los amo, sí. A los dos. Afecta a una persona o a más de una persona. A dos, te diría yo. Me da la traducción. Porque usted lo pidió y se lo merece. Una corona. Permiso, señora Mónica. La gran hermana. Ahí. Una coronita morada. Qué linda. ¿Estás llegando a mi silencio? Sí. Y miro, por favor, lo que me tejió ella con sus propias manitas. Gracias por ver el video.